Poco más de 20 años cuentan su andar. Sueños y proyectos cubiertos de batas blancas caminan toda Cuba. La convicción y la certeza de estar en el sendero correcto marcan sus días. Un 4 de abril diferente. Jóvenes de las ciencias médicas protagonizan la tarea que impuso el momento. Cumplen con excelentes notas la clase más inolvidable de su carrera. Los jóvenes si bien no están de cara en estos minutos, de cara a un centro de aislamiento, no están de cara a un centro de contacto o no están de cara a las actividades asistenciales propias, están en una tarea de gran relevancia. Y que por tanto responde a esa formación no solo académica o práctica en las comunidades, sino también de sensibilidad, de fomentar humanismo en nuestros estudiantes. Y además que la han asumido con mucha valentía, con mucha honestidad, con mucha humildad y sensibilidad a la vez. Porque representan ahí en la comunidad donde están, representan el valor de la revolución cubana. En tanto, los más pequeños, desde la inocencia y el aprendizaje, realizan lo que corresponde. Pero todos apuestan por Cuba. No estamos en la escuela porque hay una enfermedad por todo el mundo y que tenemos que también cumplir las medidas para protegernos, para poder retornar a la escuela, para pasar de grado. Sabemos que es una manera típica de celebrar el 4 de abril. Yo pienso que no hay mejor manera de celebrarlo. Así los estudiantes y los jóvenes sabemos que estamos contribuyendo, que estamos haciendo, pero lo hacemos comprometidos porque sabemos qué es lo que nos toca en este momento. Cambió el festejo por el deber. Como en cada uno de esos momentos gloriosos de la historia de Cuba, donde la juventud no vaciló ante el desafío de su tiempo, los de hoy escriben otra imprecedera página de sensibilidad y humanismo. Cuando celebremos los venideros aniversarios de la UJC y la organización pioneril, estos, los del presente, habrán construido el futuro. Lo que estoy haciendo aquí, amando a este país como a mí mismo, no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.